Ay, tengo que preparar esto por aquí. Ay, cuidado, me quemo. Ay, chicos, es un nuevo día y estoy preparando todo porque hoy día, la verdad, va a ser un bonito día en donde vamos a hacer una parrillada, en donde vamos a comer rico, rico, rico. Por cierto, es el día de la madre en algunos lados de donde ustedes están, así que si tienen a su mamá cerquita, abrácenla mucho, 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 mucho y díganles que la quieren, que la aman y así, y trátenla muy bonito. Y bueno, también decirles que para este video hay una meta de likes, de 3.000 likes, así que ustedes tienen que ayudarme a llegar a esa meta de likes, tienen que darle con la manito, tienen que darle con el mouse, tienen que darle con el teclado, tienen que darle con todo para llegar a esa meta de likes. Ay, pero bueno, quería agradecerles también que están siguiéndome, dándome follow, dando visitas y todo, y viendo los videos, la verdad, muchas, muchas gracias, me siento feliz con ustedes, muchas gracias. Ay, pero bueno, bueno, tengo esto preparado, voy a ir a buscar a los chicos, porque tengo preparado otra sorpresa que les va a gustar, otra, otra sorpresa que les va a gustar, y mira, ah, mira, Feña está saltando por ahí, Feña, 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 Mora, hola, Mora, mira, este es un trampolín, mira, salta, está chiquito, está chiquito, está chiquito, es un trampolín. Oye, Feña, te traje mi oreja. No, ya, por favor, no quiero tu oreja. Mentira. Ey, escúchame, venía para preguntarte si ya estabas lista para las carreras del día de hoy. Ok, sí, ouch, ah, ouch. ¿Estás lista o no está lista? Estoy muy lista para las carreras del día de hoy. Muy lista, ok. Estoy practicando. Ok, vas a ver que igual, aunque hayas practicado, no vas a ganar. Te voy a ganar. Ay, porque me pego, yo me pego, porque me pego. Vamos por, vamos por Raptor. ¿Cómo es por Espartor? Espartor. Es por mi hermano, ¿sabes? Vamos por Espartor. 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 Otra vez en la piscina. ¿Te crees tiburón? Dios mío, muévete, muévete, muévete de allí. Siempre lo mismo. Espartor. Espartor, ven. Espartor, por favor. Sí. Tonto, sal de allí. Hola. Mira, te doy un dólar. No. Eh, yo lo quiero. Te doy un dólar. Te doy un dólar. Te doy un dólar. Te doy un dólar. Te doy otro dólar. Más dólares. Más dinero. Más dinero. Espartor. ¿Sabes qué? Yo soy Espartor. ¿Cómo? Espartor. Yo soy Espartor. No, tú no eres Espartor. Él es Espartor. Tú eres Espartor. Yo soy Espartor. Tú no eres Espartor. Escúchame. Escúchame. Están preparados para la carrera magnífica e impresionante del día de hoy. Porque está... No me han invitado. ¿Cómo que no te han invitado? ¿Cómo que no? No me han invitado. Pero sí, dijimos ayer que íbamos a hacer una parrillada y luego vamos a hacer una carrera y luego vamos a irnos a comer porque es un día muy bonito, un día de las mamás, aunque tú tienes dos papás. Pero sí, sí. Por eso mismo no me invitaron. Pero da igual porque hoy es el día de carrera porque tú eres nuestro amigo. Te estás invitado igual siempre. Vale, vale, vale. Miren. Así es. Bueno, entonces están preparados para el día de carrera porque hablando de día... Uy, dinero, dinero. Dinero, 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 dinero. Oigan, vamos a hacer la carrera. Venga, 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 sígame, sígame. Dejen el libro ahí. Corren, 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 corren. Bueno, cerramos aquí, ¿no? Podría ser deprimido mucho dinero. Oye, podríamos hacer un caminito por aquí, ¿no? De mover tu casita y el perro para un lado. Voy a sacar la casa del perro. Qué ironía. No tienes. No tengo un perro. No tiene un perro. Miren, les preparé esto. Les preparé esto para que tengan el espacio de su carrera. ¿Qué les parece? Cada uno sube su motito. Cada uno sube. No, todavía. Feña, ven para acá. ¿Están preparados? Ustedes digan en los comentarios quiénes creen que van a ganar. Mora, Espanto o Feña. Ok, a la cuenta de tres. Obviamente yo. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Mora? Oh, my God. ¿Qué estamos por aquí? Y ya parece que se me quedan por atrás. Ay, ay, ay. Dios mío. Si tocan los verdes. A ver, no me voy a morir, ¿no? ¡Yeah! Gané. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece justo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira. Tenemos un nuevo vecino. Sí, es cierto. ¿Y ese señor cuándo está? Ya, por favor, Espartor. Deja de tirar eso. Te lo pido, por favor. Por favor. Gracias, gracias. Señor, usted es nuevo por aquí. Sí. Soy nuevo por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ustedes tantos por aquí haciendo tanto problema? Eh, veníamos a... De jugar, de jugar. Sí, estábamos jugando y no sé, y eso que estábamos jugando, este, lo vimos, bueno, lo vio mi amiga Feña, de hecho. ¿Verdad, Feña? ¿Tú lo viste? ¡Ay! Tú lo viste, Feña. Tú lo viste, ¿verdad? ¿Ves? Ella te vio. Ay, ¿qué pasa? Que me he mudado recién por aquí y esto va a ser mi nuevo centro de laboratorio e investigaciones y todo eso. Eres químico. Mora, 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 mora. Me gustan sus lentes. A mí también, mira, es científico. ¿Están bonitos? Sí, soy científico. Es peruano. Es peruano, es peruano. Sí, escúchame. Soy científico, de hecho. No, 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 no es el de la bandera de Canadá. Soy científico y lo que pasa es que me muevo de aquí porque voy a empezar a hacer experimentos. ¿Están preparados ustedes para que acepten esos experimentos? No, no. No, a mí no, mora, es por todo. No han visto las películas. En las películas no termina mal. ¿Vieron Frankenstein? No, todo mal. ¿Qué pasó con Frankenstein? ¿Vámonos? Le hicieron un experimento y se volvió un monstruo muy malvado y fin. Pero seguro va a ser, pero seguro va a ser divertido. No, me daño la cara. Mira, tiene los ojos naranjos. Tengo mucho miedo. Yo creo que... Mira los ojos de Spartor. Bueno, pero Spartor, Spartor es buena persona. Pero entonces te quieres ir. Yo sí, me voy a ir. ¿Alguien va a venir conmigo? No, yo quiero ver... Y yo también, vamos. No, Spartor. No, mentira. Yo quiero ver qué quiere decirnos el científico. Porque quizás tenga experimentos bonitos. A mí me gusta el pelirro. Bueno, ustedes son muy valientes, pero yo prefiero irme, ¿ok? No te vayas. Yo tengo miedo, así que... Yo voy a prepararme para hacer un picnic. Mira, te doy esto para que te regreses bien. Ok, muchas gracias. Dinero, dinero, dinero. Adiós, Marta. Adiós, Spartor. Ya luego nos vemos. Saludos, Peña. Adiós. Oye, Spartor. Entonces, ¿tú crees que nos diga o haga cosas divertidas este hombre de aquí? Sí, ¿tú crees? Sí, sí. Bueno, a ver. Señor, deja de tirar eso, por favor. ¡Partor! Es por mi seguridad, le estoy pagando para que... No, señores, señores, señor científico. Entonces, a ver, cuéntenos, cuéntenos, ¿qué planes tiene el día de hoy? A ver, les comento. Lo que pasa es que hoy día van a ser partícipes de un nuevo secreto. Y es que hay una máquina aquí a la izquierda donde estoy, en mi casa, donde ustedes van a entrar y le dan al botón. Una vez estando adentro de esa máquina, va a pasar que va a multiplicarse el que está ahí adentro. ¿Se va a multiplicar? Multiplicar, te dijo. O sea, tipo, o Spartor está allí adentro, yo estoy adentro, se va a multiplicar. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿están preparados? Pero no hay efectos secundarios. Eso todavía no lo sabemos, por eso todo es científico. Vamos a ver qué pasa. No confío, Mora. No confío. Yo tampoco mucho, pero... Pero si es por la ciencia, lo vamos a hacer. Bueno, no lo pases, por favor. Bueno, te pago esto para que vuelva a ser, vuelva a salvo. Espartor, cállate ya, por favor, ven aquí. Dice que es esto de aquí. A ver. Vale, vale. A ver si le doy el botón. A ver. Uy, ¡Spartor! ¡Spartor! Mora, Mora. ¿Qué has hecho? Mora. Espartor, a ver. Espérate. Espartor, es tirando al botón. No, Espartor, no me dejes. Espartor. Mora, Mora, Mora. Espartor, te prometo. Ay, se bró. No, se cerró otra vez. Espartor. Te juro que no me deja. Espartor, te juro que le estoy dando. Espartor. Ay, ay. Espartor está desmayado. Ay, Espartor. Espartor. Ay, ay. Espartor. Espartor. Levántate, por favor. Espartor. Espartor. Espartor, Espartor. Espartor, Espartor. Ay, Espartor. Despierta, despierta, despierta. ¿Qué te pasó? Déjame salir. Ay. No sé. Sentí que algo me chupaba hacia el aire y después me dejó caer y me desmayé por unos segundos. Yo no podía, te juro que le estaba dando esto Y le estaba dando esto Y cuando quería sabría y cuando no Y no sé, creo que le di al botón no indicado Y algo te pasó y por eso te desmayaste Pero algo pasó, algo salió de esta cámara ¿Cómo? No, nadie salió Nadie salió ¿Y? ¿Quién eres tú? Soy Spartor Yo soy Spartor ¿Quién eres tú? Si yo soy el Spartor Y tú eres el Spartor No, yo soy El Spartor original Hay dos Spartor ¿Qué? Ah, pero mira, él no tiene alas, Spartor Él no tiene alas, míralo, míralo No, es que lo dejé en el segundo piso Pero ya no quiero ir A ver, ¿qué hay en el segundo piso? Hay otra máquina Hay otra máquina, Spartor Míralo Que bueno, de aquí salí yo De ahí saliste Oh, por eso te desmayaste, Spartor ¿Y por qué? ¿Por qué saliste? Oye, se está haciendo de noche, creo Oye, ¿por qué te saliste de allí? Y... Oh ¡Spartor! Pero, Mora, Mora, Mora Pero, Mora, no sabemos lo que hará No confía ni Oye, pero eres malo No, no, no No es malo, ¿ves? No es malo, dice que no es malo Y si salimos a jugar los tres ¿Sí? Está segura Mira, 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 mira Por eso pronto, salimos a jugar los tres Bueno, si deseas ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Spartor Se llama Spartor Son de Spartor los dos Oye, pero si son de Spartor los dos ¿Les gustan las mismas cosas? A ver, ¿cuál es su color favorito? Tú, Spartor Rojo ¿Y tú, Spartor? Rojo ¿Les gustan las mismas cosas? Ay, Dios mío, son dos iguales Miren, yo tengo A ver Si a ti te doy uno Y a ti te doy uno A ti te molesta que te dé lo mismo que a él Sí ¿Por qué te molesta? ¿Y por qué dijiste no? Y luego sí No entendí ¿Por qué te molesta? ¿Pero por qué? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo A ver Eh, eh Eh, ¿qué? Ay, mira Lo viste, lo viste, Mora Lo viste, lo viste Sí, sí, vi algo Sí, 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 sí Pero qué ¿Qué? Te lanzó algo Te lanzó algo, Mora No, no, no Yo no te he lanzado nada ¿Qué dices? Mira, mira Mora, te voy a comprar nuevos lentes, ¿eh? No, ¿de qué? No me lo haces nada Mira, Mora Mira, mira, mira Deja de molestarlo ¿De qué? Ay, ay ¿Y esa tiene ti? ¿Por qué la pone? ¿Por qué la está poniendo? Mira, mira ¿Ya ves? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué está poniendo? No te entiendo No te entiendo ¿Qué pasa? Era mi gemelo malvado ¿Qué? No, no ¿Por qué está poniendo más fuego? Pero espérate ¿Qué estás tratando de hacernos? Espérate, espérate Espérate, por favor Espérate ¿Qué quieres hacernos? Aléjate, aléjate Tengo mi espada de pollito No, no Eres mi objetivo ¿Pero mi objetivo? ¿Por qué? Aléjate Aléjate ¿Qué quieres hacernos? Pero no Mora, Mora ¡No, Mora! ¡No!